Y que va a dejar a un lado los escándalos y nos vamos a dedicar simplemente en unidad de los grupos parlamentarios a legislar, a hacer nuestro papel, lo que nos corresponde a hacer. Cada institución es autónoma y cada institución dará su batalla como la tenga que dar, pero va a haber mucho respeto y va a haber mucha comunicación, mucha transparencia. El Estado, que es la Junta de Coordinación Política, despejando evidentemente toda duda de cómo se iba a hacer esta integración, estamos aquí presentes, como ya lo habíamos venido trabajando en algunas reuniones previas, para que a partir de hoy, con este arranque formal, pues ya trabajemos con las tareas que desde este órgano de gobierno se van a realizar, para que en las próximas sesiones ya del Pleno se puedan dar los acuerdos, el cumplimiento de los acuerdos para integración de comisiones, para nombramientos administrativos del Congreso y ya el funcionamiento en pleno.